Quisiera reír, llorar y cantar Cantar sin recordar mi dolor Llorar sin demostrar mi pasión Y al son de una canción cantar para olvidar Que está aprendiendo a odiar mi pobre corazón Y al son de una canción cantar para olvidar Que está aprendiendo a odiar mi pobre corazón La vida me hace pensar que es imposible el amar Reír, llorar y una canción cantar sin demostrar dolor Ni menos olvidar las penas del amor Y una canción cantar sin demostrar dolor Ni menos olvidar las penas del amor Cuando pienso en que quisiera contagiarle mi querer Y al verla sonreír mi padecer Gozar con su dolor, con su llanto reír Y guardarle rencor hasta verla morir Gozar con su dolor, con su llanto reír Y guardarle rencor hasta verla morir La vida me hace pensar que es imposible el amor Reír, 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 llorar y una canción cantar sin demostrar dolor Ni menos olvidar las penas del amor Y una canción cantar sin demostrar dolor Ni menos olvidar las penas del amor Ni menos olvidar las penas del amor